Me colgaré del minutero, me tengo que arriesgar, tendré aquel momento Cae la noche otra vez, y amanece sin saber Donde se perdió aquel niño, con ganas de crecer Pasa el tiempo sin coger, las agujas del ayer Más arrugas en la piel, y ahora el viejo reloj Vuelve a pasar el tren, y yo tan lejos de la estación Es el momento de correr, para aprender a parar Me colgaré del minutero, me tengo que arriesgar Detendré aquel momento, en que tuve que cambiar Encontré aquel tropiezo, aprendí a levantar Borraré esos cimientos Camino con la rutina, medito con la soledad Encontramos la manera, de poder escapar Cada momento mataré, al tiempo sin perder La esencia de coger al viento, sus suspiros para volar Vuelve a pasar el tren, y yo tan lejos de la estación Es el momento de correr, para aprender a parar Me colgaré del minutero, me tengo que arriesgar Detendré aquel momento, en que tuve que cambiar Encontré aquel tropiezo, aprendí a levantar Borraré esos cimientos Vuelve a pasar el tren, y yo tan lejos de la estación Es el momento de correr, para aprender a parar Es el momento de correr, para aprender a parar Me colgaré del minutero, me tengo que arriesgar Detendré aquel momento, en que tuve que cambiar Encontré aquel tropiezo, aprendí a levantar Borraré esos cimientos Borraré esos cimientos Me colgaré del minutero, me tengo que arriesgar Detendré aquel momento, en que tuve que cambiar Encontré aquel tropiezo, aprendí a levantar Borraré esos cimientos Borraré esos cimientos Borraré esos cimientos Me colgaré del minutero, me tengo que arriesgar Detendré aquel momento, en que tuve que cambiar Te lo agradezco Te lo agradezco Te lo agradezco Boa Lo agradezco Que se teocka